Una función 100% femenil, cosa que no se ve tan seguido en esta zona del país Antes que nada, hola hola, díganme que sí, tienes muchas razones, difícilmente ves un cartel completamente femenil y pues la aceptación de la gente está muy bien porque yo creo que eso es necesario también apoyar el talento El recibimiento de la gente, vemos que bueno ahorita en estas convivencias aprovecha para que la gente que no te conozca, pues te conozca un poco más, saltea tus productos y ya desde luego verte actividad en el ring, ¿cómo has sentido esa recepción de la gente en este regreso a la lucha libre? Fíjate que de una forma favorable, de verdad agradecida con las personas que han estado al pie del cañón conmigo siguiendo y pues la afición también tan grandiosa y tan cálida, como todo, ¿no? Hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no la gusta, pero es aceptable y aquí seguimos firmes y vamos a luchar muchísimas ganas Así es, que vuelvo a ver yo creo que esa calidez, ¿no? de la afición, de un grito del aficionado desde gradas, nuevamente en las salidas Yo creo que es grandioso porque aparte es el motivo principal de una lucha libre, ¿no? De este deporte tan maravilloso que ya es tradición ¿Qué puedes esperar de Bengalí para lo que resta de este año que ha sido complicado? Pero parece que poco a poco se está viendo la luz, ¿no? al final del camino Seguiré dando mucho más de qué hablar y para ellos que me toman positivo, pues por lo positivo y para los que quieren tomar lo negativo, pues lo negativo Yo con todo el gusto del mundo le voy a echar muchas ganas, mucha garra y mucha fibra Ay, por cierto, Agra, que lo mencionas ¿Cómo manejas esta cuestión de las redes sociales? Que sabemos que hay mucha gente, pero todavía hay mucha gente que apoya, ¿no? al talento femenil Pero ¿cómo manejar esas críticas? Fíjate que yo creo que lo necesario es tomar lo constructivo y no lo destructivo porque lo destructivo nos va a dañar a nosotras mismas y nosotros nos vamos a dañar Recordemos que detrás de todo esto, de esta imagen, de esta máscara, de esta luchadora está una madre de familia, una trabajadora, tiene a su familia y yo creo que debemos de aprender a respetar ciertos puntos pero no es así, así que tenemos que tomar mejor lo constructivo de preferencia ignorar los comentarios que la verdad no te ayudan ni te benefician Tengo mi página oficial como Bengalí Oficial mi Facebook como Bengalí Hernández y en Instagram me pueden encontrar como venga-ly-v Es que no podía encontrar otro, ¿no? Otras vasos Al contrario a ti